Yo nací en un conventillo, en la calle o en la barriga, en la calle o en la barriga, y me apuró la armonía de un concierto de mochizos y compagas de ladrillos donde quedaron cravatas, sazonales, falladas y al final de un contrapunto, pasijaban a un punto para amenizar la velada. El algo se tenía que entretener, en esa época no estaba la quecha y el fútbol para todos, todos los días y a toda hora. Cuando quise alzar el huevo, y antes del barro al asfalto, y antes del barro al asfalto, efectivo de alta salto que casi me vengo al sujeto, concierto de negros, pero caché la manilla, en los días en la guillería, y al primer punto bodegado, con el confarto estudiado, que estaba en la barriga, que había que buscarse la deuda con la madera, había que buscarse la deuda con la madera, que había que buscarse la deuda con la madera. Una vez un telónola, me embrazo en un buen furejo, me embrazo en un buen furejo, mantida ahora un cantaquero, celular, media, bañatona, y conservo de pianona, manchando bien el solfeo, y aunque me tengo un poco de feo, voy a tener mi fotografía. ¿Dónde está la galería? Dime los haces del chateo, y hoy que estoy en los caipajos, en el jefe de la vida, caché la manilla por la vida, que tiene más de la cuenta, ando en un auto moleta, piqueándome noche y día, sin saber la gillería, que me está envidiendo el brillo, que nací en un bombenotillo, de la calle con la barriera.